Pensando en ti Que me amabas con pasión De lo contrario Me pagaste con traición Yo no comprendo Por qué tú me engañaste Si me querías ¿Por qué me abandonaste? Yo no comprendo Por qué tú me engañaste Si me querías ¿Por qué me abandonaste? Me pasó el día Pensando solo en ti Y en las noches Tan solo te sueño a ti Veo tu imagen Reflejarse en mi sueño Pero despierto Y ahí lloro por ti Lloro por ti Lloro porque te quise Y como un loco Pido que vuelvas a mí Lloro por ti Lloro porque te quise Y como un loco Y como un loco Pido que vuelvas a mí Me pasó el día Y en las noches Tan solo te sueño a mí Tan solo te sueño a ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro porque te quise Y como un loco Pido que vuelvas a mí Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti